Música El escenario por favor, todos los músicos 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 Y los alienígenas no estamos solos Chile Chile despertó y queremos cambiarlo todo Y estos alienígenas desde Berlín están con ustedes ¡Viva los alienígenas! ¡Viva el pueblo de Chile! ¡Viva los alienígenas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!